Música Está en el... ahí, en donde lo blanco Lo blanco se ha ido, en Colorado Está en contra... con los caballos y eso Buenas tardes, Juanito Hola, guapa Corre, pasa Pero, esta de vosotras delante, muy chiquita ¿O hay menos gente hoy? No, por aquí, aquí No, no, van bien, ahora El colorado le he perdido, pero vamos Pero sí que salen un poco rapidito Van los cuatro ¿Dónde están? Van un poco rapidito, creo Sí, están juntos No trae ni la bandera No, no, no... No, porque... No, no... No, porque... Si no, no se puede hacer... Ah... Roberto La cuadrilla, el tal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo le veo en la tienda el año pasado, que te fue al instituto. Sí, no tengo un inconsciente. Mira, hoy vamos más rápido a la ciudad, porque no hay vallas. No hay vallas, no tenemos que andar pasando por la ropaña. Sí, no se ve nada. Sí, no se ve nada. Ahora ya sí que se restituyen. Unas hormiginas. Sí, pero bueno. Mira, si he hecho aquí la foto, ¿qué crees que se va a ver? Se hace marcha. Mira, mi vida. Mira, encierro de animales y encierro de cachexas. Y allí, más coches. Mira los coches allá, que circulito ancho. Para guiar a los coches. Es que no se ve ni la niña. Es que no se ve ni la niña. Es que se ve. Es que se ve. Sí. Van cuatro. Sí, cuatro. Cuatro. Es que parece que van una y tres, dos. Pero va el negro delante. El negro y el rojo pegados. Y los otros los rojos delante. Sí. Los otros los rojos delante. Bueno, la gente que está por ahí está. A ver, así en su capa, deja ver tu cierre. V Michelle. No, 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 no. Esa gente que está por ahí está. Porque la cubo. Oye, pues parece que no se escapa. Que por aquí no se escapa. Es cuando les piquen. Ahí cuando van a dar la vuelta les pican y es cuando ya se les vea. Por aquí no hay peligro. César, vamos para allá. César. Vamos para allá. Es que además se ve que la fruta no se vea. Porque está muy oscuro. Porque está en un poquito. Ya ves que sabes que pasa que lo vemos con bajas de sol. Ostras. César. Vuelves. 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 ¡Suscríbete! ¡Viene 3, gilipollas! ¡No viene gilipollas! ¡Ese, ese, viene! ¡Mira, mira el señor! ¡No pasa nada! ¡Quieta, quieta! ¡Vamos a subir! ¡Vamos, ya le he llevado a estar juntos! Tranquila, ¿qué no van a pasar de hoy? ¡No, no, no se llevan mucho! Los tres, que se han lavado los tres, ¿eh? Nosotros pues tenemos... Otra vez, otra vez he empezado de nuevo, ¿eh? ¡Oye, oye, qué estilo! ¡Pero que ha pasado ahí, que se está subiendo todo! ¡Pero si solo se ha asomado, ya se han bajado todos abajo! ¡Pues no, pues sigue ando! ¡Pues no, pues sigue ando! ¡Venga, tío! ¡Pero que se suba ahí! ¡Vamos, deja de subir uno! ¡Vamos, deja de subir uno! ¡Pero que se suba ese! ¡Que se suba ese! Ya no te casamos. ¿Dónde se meten ahí? Ya no, esto es... ¿Cómo se le gusta? ¿Vino? ¿Se había apretado, eh? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ah, sí que va. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se va a llegar al viejo. ¿Cómo que quieta, quieta? Que no me fío yo. Queremos correr al viejo hoy. ¿Hasta que no llegue aquí, nada? Tranquila, que estés en la ciudad. No, 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 no. ¿Tú te crees que te la vamos a poner después? ¿Estás tú? Tiene más calor de todo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. ¡Vamos, que todo es bueno! Te cuida con el caballo. No, no, no. Eso va a dar la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Los han jodido. A ver que venían para acá, joder. No se llama Gastán. A ver. No, ¿es enfocado esto o a quién? Qué mejor. No, no se le han bajado la onda. Ahora se ha plantado otra ahí. Entorno valiente, eh Entorno valiente Quiere subir a vernos Quiere subir a vernos Exactamente A ver todos estos amigos Vamos a ver Después a subir No, a él no le dice A nosotros A él vamos En un flisclas puede estar aquí arriba Lo que no se nos da la vuelta 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 ¿Tendrán que se nos da la vuelta? 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 Sí Ahí está, ahí está 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 No hay nada más. Mira Pedro con el caballo, tú pues ya. No ha tocado el caballo para abajo. Si, no ha tocado el caballo para abajo. Si, no ha tocado el caballo para abajo. No, para correr por la calle con el caballo. Hay que tener que ir al suelo. Porque uno se ha bajado ahí el aire de un poco. Se ha bajado el caballo para abajo y el pegó contra la pared. ¿Está cerca de la carretera? No, se ha bajado el caballo. ¿Se ha quedado aquí? No, se ha bajado el caballo. Si, también es la pesa de los caballes. ¿Eso está ahí? ¿Eso está ahí? ¿Está en el trastor? Ahí está, ahí está. No, ahí está en la jaula. ¿Eso está la vista por aquí? ¿Está en la jaula? ¿Ese que está ahí? Uno que está en el lado izquierdo. Está con los caballos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Y el otro lado? No, no. Ahí es muy bueno. Ah, suelo. Ah, sí, sí. No sé, pero ya la lleva a dónde. No, no es eso, sí. No, está para adentro, sí. Se le mete para allá. Si es el que va a las plazas bien, quieta, a las botas. Sí. No, todavía hay. ¿Qué daño? No, no, te preocupes. No, ven por ahí. Ven, ven. ¿Estamos? ¿Estamos? No, no. Si te pones aquí, no es perfectamente. Venga, si te pones. ¿Entas te aquí con nosotros? No, el medio pata. Sí, así lo veamos mejor. Cómo ha dado, es y luego pata todo lo días que hay en mi casa. Ahora, los movilios también. ¡No, anda! Sí, sí. Gracias. 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 Muchas gracias. El toro y la gente como pobre. El único que puede bajar es el chico ese. Qué vale, me ha grabado. Qué broca. No, es que no va. Sí, papá, ahí va ya. Está todo pobre. ¿Qué tenéis todas estas que chicas para abajo? A ti no. Es una pérdida, ¿eh? Nada. Puerta abierta. Eh, eh. ¡Abre, que la abre, que la abre! Pónole una cerveza, que quiere una cerveza. Sí. Chico, que te jode la pastelera. ¡Tuyo! Sí, pero que tiene el fiosco todavía. Tira el puto derecho. Nosotros venimos ahora de ver el puto. ¡Sigue! 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 ¡Bien! 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 ¡Ar supuesto! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tubí! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale Pablo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! No, 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 no. No entro, no entro.